Corea del Norte ha ofrecido a Rusia enviar 100.000 voluntarios para combatir junto al ejército ruso contra las fuerzas ucranianas, hay informes de que 100.000 voluntarios norcoreanos están preparados para venir a participar en el conflicto ucraniano, afirmaron el viernes varios medios de comunicación citando a declaraciones de Igor Konoshenko, experto militar y presentador del programa de entrevistas en la cadena local Pierre Vikanal, tal como precisó el diario el experto ha hecho hincapié en la riqueza de la experiencia de Corea del Norte en la guerra de contrabatería para tener un impacto clave en un momento en que los países occidentales siguen equipando a Ucrania con artillería pesada. Es más, según indicó Koroshenko, tal medida norcoreana es un acto por parte del país asiático para cumplir con su deber internacional de luchar contra el fascismo ucraniano. Corea del Norte está demostrando un apoyo real a Rusia en realizar una operación especial, permítame recordarles que ella fue una de las primeras en reconocer diplomáticamente la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, brindándoles apoyo moral periódicamente desde entonces. En general, el ejército de Corea del Norte tiene la moral más alta y la misma eficacia, había comentado Igor Koroshenko en una entrevista con el periódico ruso Moskují Korfmeletsk. Por otro lado, según ha informado la cadena CNN, los analistas estiman que se podrían movilizar más de 30.000 voluntarios para completar las filas rusas tras más de cinco meses de combate, mientras que entre un cuarto y un terzo de las fuerzas podrían ser enviadas para ganar la región oriental del Donbass. Anteriormente, también el líder de la República Popular de Donetsk en el este de Ucrania había asegurado que llegarían más de 16.000 voluntarios de Asia Occidental para apoyar la misión de la desmilitarización y la densificación del país euroasiático en los territorios ucranianos. Esto mientras que el pasado 1 de agosto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, reiteró a la agencia de noticias TAS, que la operación especial rusa avanza según lo planeado, prometiendo que pronto el fascismo allí será derrotado. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.